Alcanza, meta, Uy, le entraba el duro, otra vez se salió, la pide en falta, y la da... El grandón está amonestado, el grandón está amonestado La meten rápida al medio, no, querido, tiene a Mayara el que la metía de primera y los hombres de temporada el que ahora van a reclamar, escuchame, la tiró rápida, la jugó rápida, ya está Estaba en el piso, no dio la orden, tiro libre, no hay zurdos, no, sí, está, va Funemori ya Funemori va a hacerse cargo del tiro libre ¡Vamos, mellito, querido! Le pego al arco y ninguno va a decir nunca más estoy impreciso Ya lo hizo una vez, ¿eh? ¿Recuerdan? Hace poco, hace poco ya hizo un tiro Cortó para Argentina Y no fue nada mal, ¿eh? Kavenaghi de derecha Presente, Memela Niábalos, este tiro libre de Ramiro Funemori El mantenimiento integral que su empresa necesita, mantenimiento integral SRL, pasaje Hungría, 1048 29 metros del primer tiempo, va Funemori para el primer de la tarde, va Funemori ¡Bien! 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 ¡Bien!